Bien, ahora sí voy a volver a continuar el Yoshi Ice Thunt, rosquillas de infarto, no lo he continuado, ha sido ya un buen rato y lo voy a continuar, ah claro, este es uno de esos de que si o si la cámara te mueve, no puedes quedarte en un solo lugar, ah, lo voy a tratar, soy el Yoshi morado, ahí vamos, por ahora estamos bien. Nada, por ahora, aquí puedo descansar, esos escenarios se caen, así que hay que tener cuidado, ah, la flor no la pude conseguir, no importa, no importa, por aquí, tal vez un poquito más rápido sería bueno, bien, por ahora, bien, aquí hay una flor, por ahora está más bien, a ver estos niveles tampoco es que sean complicados, pero si te olvidas algo ya, ya pasó, 20, bien, eso era para el tiempo que puedes estar sin el bebé, ahora, casi, bien, bien, me lo voy a comer, perfecto, bien, 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 me lo como, lo vuelvo a comer, hey, el bebé, ya está, el Mario, a ver, por aquí, uy, la flor, no sé si podré conseguirla, creo que no, y, no, es que no es muy fácil, creo que sí lo obtuve, bien, 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 vamos a la meta, ay, me faltó una flor, sin bonus, bueno, 71, no está mal, no está nada mal, me faltan tres más, vamos, cada nivel es un poquito lento, ¿no? ¿este de qué es? va a ser una shy guy, no era este nivel donde parecía que te drogas, ¿no? o sea, te meten algo de un narcótico y como que ves borroso, ves medio raro el mundo una vida, ¿de qué me sirve? aquí, ¿qué habrá? huevos, ¿para qué quiero huevos? moneda, ¿y eso? bueno, no sirvió de mucho ah, esto es de la cueva, no, nada que ver lo que estaba hablando, otra vez otra cueva, este bebé, a ver, lo más rápido posible, entre comillas bien, bueno, no muy bien, no, bien, ahí sí, casi me caigo, bien, bien, me lo comí, me lo vuelvo a comer, bien, más huevos, ¿qué color es este? rosado, bueno, no es rosado, ¿no? como rojo, rosado, porque hay uno que es muy rosado, pero realmente, yo no sé qué color puede ser, más estrellitas, bien, 27, eh, había una, eh, aquí hay 29, hombre, casi perfecta, si no estoy mal es 30, ¿no? bien, aquí hay una... no sé si podré conseguir lo que... puta hemos perdido puta otra vez ah, por una... por una flor del... coño ahí 25, no, a ver, a no ser que encuentre otro, ¿no? ¿qué es esto? es un avión es un... ah, es un coso de estos de topo ah, también te dan, no, las monedas creo que son 30 pero bueno, vamos a continuar a ver, a ver, yo no creo pasármelo al 100%, eso sí otra maldita flor, a ver uno dos, bien bien no sé si tengo todas las flores uno dos repito, repito pero... ah, maldita sea bien otra vez a la cueva que chafa bien por aquí no por aquí no puedo subir, bueno una flor ah, claro, esto es para subir bien vamos ya estamos cerca 30 perfecto me faltó una una, una de estas cosas una flor diablos ahora soy Yoshi rojo muy bien ¿cuánto? 80, ¿no? mínimo oh, sí, sí la tine ya, el siguiente nivel ah, sí, el siguiente creo que es el de la droga a ver mareate, sí, 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 mareate este es este es el nivel raro es que yo no sé para qué no sé cómo puede ser que te empiece a marear o qué sé yo a ver a ver esta flor ¿cómo la consigo? bien oh hijos de puto se necesita una llave no sé cómo se con oh hijo de puto mierda mierda carajo claro que quiero volver a intentar la fase que diarlos a ver por aquí me lo como estrella bueno, no, no es estrella es una flor malditos pinchos del culo ahí a ver bien hecho esto que me daba ah, sí bien vamos a la flor perfecto aquí está la droga aquí está la droga ay, qué asco en la vida real ¿qué puede ser esto? ay, los ojos del tipo del Yoshi que me come que me come espera espera, espera espera a ver no no oye, que esto está de verdad todo el juego así imagínate no, no es que otra vez me lo comí a ver, espera no puta madre a ver puta puta no por la madre a ver qué molesto que es esto y aparte el bicho no se mueve bien es como que le da un ataque al pobre la moneda digo la estrella ya se pasó la droga bien de verdad qué raro qué qué molés esto 28 casi 30 qué mal no debí haberme no debí haberme chocado 1, 2, 3, 4 bueno es pura moneda ah, sí me faltó otra no importa bonus al fin no me salía esto cuánto será la nota 70 ¿no? algo así 81 rasca y gana vidas a ver habrá suerte en eso vamos vamos dos vidas no está nada malo ahora si el castillo final ahora sí ahora sí ser una araña parece una araña castillo de babosón vamos a ver que ellos hice este es un púrpura no por la concha trágalo 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 wey puta madre cualquier pendejada me caigo vamos no o hijo de puta a ver a ver a ver espera vamos hijo de perra madre si quiero volver a intentar a ver vamos a ver castillo 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 vamos a ver tal vez porque está yendo muy rápido no uno este fuego de mierda a ver ay hijo de puta ya y este que me está escupiendo asqueroso pero salta bien hecho a ver que se yo aquí están estos tipos a ver comételo bien que salga otro bien bueno no vamos que es esto que hay una flor ¿no? supongo que con esto hago que cambie de lado ¿no? no te ah que tengo que hacer exactamente se podrá con el huevo a ver si se puede con el huevo aquí hay una planta aquí hay una planta segunda flor a ver espera pero no es esto a ver espera espera ¿por qué? ¿cómo entro aquí? a ver espera espera eh por la concha tiene llave a ver a ver a ver que se vea el carajo bien, bien, bien hijo de puta bien hecho a ver bueno esto es muy útil no me es a ver a ver es que no sé por dónde ir a ver por aquí ah debe ser por acá claro espera 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 bien ay ¿ahora esto qué es? a ver vamos sube vamos esto debe ser el jefe ¿no? si tiene pinta ah no es una araña es una bola ah lo va a hacer grande si lo va a hacer grande muere epa bicharraco ya muere muere hijo de puta hijo de puta hijo de puta claro claro él no va a caer al al fuego hijo de puta hijo de puta espera espera pero ya no 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 me está empujando es que ya debería poder pisarlo a ver espera espera ven hijo tu puta madre ven muere bien hecho ya murió ¿no? bien muy bien ya está yoshi se pasó el juego creo que es el primer mundo es que es muy largo una llave a ver ¿para qué será? ah claro para ir al otro nivel no al otro mundo ¿cuántos mundos son? creo que son diez o ocho pero mundo no escenario a no ser que sean cuatro o tres ah ya me salió dos intuyo que tengo que subir hasta ese edificio de en las alturas boom al caeda yoshi si que grande que grande gracias por ver el video y esto es el arinero rpg gracias por ver el video